Santi, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, el plató ha quedado espectacular, ¿no? El plató ha quedado perfecto. Ideal para debutar en el nuevo programa Investigación Abierta que os vamos a presentar desde este jueves en Aragón TV. Bueno, ahora están las luces medio apagadas, pero esta pizarra que hay aquí va a jugar un papel importante, ¿no? Por lo que vemos. Pues mira, en esta pizarra vamos a charlar con protagonistas, con periodistas. Vamos a analizar, un poquito va a ser la prehistoria, vamos a poner en orden todo. Vamos a analizar los personajes que intervienen en cada suceso que vamos a comentar y estableceremos un poco relaciones de parentesco en esa pizarra que, como ya veis, es transparente, muy bonita. Vamos a escribir con un rotulador y vamos a intentar que a los espectadores les llegue clara la información que les queremos transmitir. Eso es lo primero. Bueno, tenéis colaboradores de lujo. ¿Qué se va a encontrar el espectador del programa? Pues mira, tenemos, cada programa vamos a tener tres colaboradores, van a ir variando en función de los casos, pero en cada mesa vamos a tener a un periodista especializado en el tema, vamos a tener también a un psicólogo forense, médico forense y a un inspector de policía para tocar todas las bandas, todos los palos de la investigación. Te vemos esta noche. Esta noche nos vemos, no falléis. 9 y 35 minutos de la noche, investigación abierta.